Por supuesto, me pareció muy importante lo que él plantea y bueno, si le dimos esa imagen es porque, digamos, seguramente estamos flojos en decir que no creemos que ninguna de nuestras propuestas se consiga fácilmente. Nosotros creemos que nuestra propuesta de no pago de la deuda, que creemos es el corazón de una salida para todos los trabajadores y el pueblo, se consigue peleando y peleando todos, todo el país y con una huelga general hasta imponerlo. No creemos que eso sea. Y en relación a qué somos, nuestras listas, digamos, no solo está integrada, está integrada por luchadores y nosotros reivindicamos que está integrada por luchadores médicos que acaban de hacer un sindicato médico por primera vez y salen a pelear para defender la salud pública, está integrada por luchadores docentes, muchos de ellos críticos quizás a la política global de la carpa que llamó a luchar y después paró y se quedó en la carpa, y está integrada a nivel nacional por luchadores de los cortes de ruta que quemaron gomas y que enfrentaron a la gendarmería. Tenemos en Libertador, en Cutralcó y en Salta, en Tartagal, las listas de los piqueteros. Porque estuvimos ahí, porque vamos a seguir estando ahí y porque consideramos que tenemos que adoptar los métodos de lucha que los trabajadores y los desocupados que salieron a pelear definen y elijan. Nosotros no tenemos que inventar métodos de lucha, nosotros tenemos que ponernos al frente de los métodos de lucha, podemos hacer propuestas de los métodos de lucha, pero nosotros tenemos que ponernos al frente de los métodos de lucha que los trabajadores definan y creo que es lo que hemos estado haciendo en los lugares en que podemos llegar por el tamaño que tenemos. Yo quiero hacer una ampliación a lo que dice Vilma y es respecto del tema de los piqueteros en Cutralcó. Nosotros hemos estado en Cutralcó, pero no nosotros yendo de acá a dar la solidaridad, sino que nuestros compañeros han participado. Y creo que es una mala imagen creer que la pueblada de Cutralcó es sólo los piqueteros, que fueron la cara visible, que fueron los que quemaban las gomas. Pero atrás de los piqueteros estaba todo un pueblo, es decir, fue pueblada. Nosotros adherimos totalmente a esa forma de lucha y no la puede definir un dirigente o los que estamos aquí sentados. El tema es que se decida con protagonismo y participación popular. Y ahí estamos nosotros, genuinamente. Por eso decíamos en la marcha con Clinton, no estábamos de acuerdo, porque era una medida totalmente aislada, producida por un grupito que no estaba de acuerdo con el conjunto del movimiento popular que estaba protestando de los vecinos de la zona. Yo decimos muy simplemente que para que hubiera piqueteros durante 24 horas quemando gomas, no es cierto que los piqueteros no dormían. En algún momento se iban a dormir, en algún momento tenían que comer. Y esa comida era provista por el conjunto de la población de Cutralcó. Es decir, ubicar a la pueblada como el conjunto del movimiento popular. Y eso es un método de lucha que nosotros estamos de acuerdo. Y por eso, Vilma dice, los luchadores. En nuestra lista está Carlos y Miscos, por ejemplo, entre otros jubilados. Y hay una lucha más digna que la lucha de los jubilados en estos años, que incluso impidió que un proyecto estratégico de cabalo, cual era la privatización obligatoria del régimen jubilatorio, no se lograra. Y no se logró porque hubo resistencia del movimiento de jubilados. Bueno, en cuanto a salud, la lucha... Nosotros estamos haciendo una campaña en los hospitales, no sólo porque Vilma es enfermera, sino que una carta del doctor Ricardo Zambrano, que es una denuncia a toda la burocracia médica, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la figura esta de incendiar gomas implica que haya participación del movimiento popular. Por eso es que nuestros luchadores y los métodos de lucha son complementarios con nuestra propuesta electoral. No creemos que sólo con diputados se logren las soluciones que los trabajadores y el movimiento popular reclaman. Esas luchas son tremendamente necesarias. Y lo que nosotros hacemos es simplemente intentar vehiculizar a través del Parlamento todo eso. Y por eso nuestra propuesta no es vamos a presentar un proyecto de 450 pesos obligatorio para los jubilados. Ya lo hemos presentado. Y como no lo están discutiendo, junto con los jubilados estamos impulsando la iniciativa popular que se junten 330.000 firmas para obligar al Parlamento a discutir la ley de los 450 como mínimo a los jubilados. Y cuando se discuta vamos a alentar una movilización suficientemente más grande para que si no se apruebe en el Parlamento por lo menos el movimiento popular les haga sentir la vergüenza a los diputados que no se animan a votarle 450 a los jubilados y si le pagan la deuda externa a los grandes acreedores externos. Querías hacer una aclaración sobre... Sí, quería decirle algo al compañero Pino porque en primer lugar toma muy a fondo lo que él nos ha... entiende una crítica que nos hace creo que hay que pensarla con tiempo detenidamente porque quizás el compañero está apuntando insuficiencias o errores en estos que seguramente los hay. Y también decir que consigo, como ya señalaron Vilma y Julio en el reclamo del compañero en la importancia de que nuestra propuesta está dirigida fundamentalmente a los trabajadores a los sectores más sumergidos a las víctimas fundamentales de este modelo y es una propuesta de lucha que como decían los compañeros intentamos llevarla adelante no solamente con palabras ni siquiera fundamentalmente con palabras sino con toda la fuerza que tenemos apoyando las luchas concretamente que se han venido dando en el país como fue el paro del último 14 de agosto y muchísimos conflictos y luchas que recorren el país. Pero no puedo dejar pasar con todo respeto por la opinión de Pino decirle que yo no creo que esta voluntad muy clara de apoyar y de poner nuestro empeño fundamental en los trabajadores y en sus luchas no creo que tengamos que oponerla al conjunto de los artistas o de los intelectuales. Yo creo que hay artistas y artistas hay artistas que son el coro del menemismo y de las clases dominantes y hay artistas que como lo que son no es cierto porque no son obreros y no le pedimos, podemos pedir que actúen como tales han dedicado su actividad y muchas veces han puesto en peligro su vida para defender causas de los trabajadores o populares que es el caso del compañero Pavlovsky si no le entendí mal a Pino que él mencionó. Pavlovsky es un compañero que por haber defendido las causas y las luchas populares casi fue asesinado logramos salvarlo raspando de la última dictadura militar y del genocidio y él devolvió a esa persecución de la que fue objeto desde entonces aquí toda su actividad como artista ha sido puesta al servicio de denunciar a los genocidas a la dictadura, a todos los que, entre otras cosas porque no olvidemos que el genocidio se ensañó en primer lugar contra los obreros las principales víctimas de los genocidas eran los obreros que iban a buscar a las fábricas y que fueron objeto de asesinatos masivos y Pavlovsky, como lo que es, un artista ha dedicado gran parte de su obra a denunciar ese genocidio y a defender a todas las víctimas incluidos por supuesto los trabajadores de ese genocidio entonces yo creo que no hay que contraponer el centro nuestro son los trabajadores y sus luchas pero ojalá, como creo que apuntaba Julio muchísimos artistas, intelectuales y sectores populares de todo tipo se unan cada vez más a la clase trabajadora porque para derrotar este modelo perverso que mientras florece la bolsa y los grandes grupos empresarios se está destruyendo a la inmensa mayoría del país en primer lugar a la clase obrera pero también a amplísimos sectores populares para poderlo derrotar necesitamos la unidad en la lucha por supuesto pero de amplios sectores populares y este es un llamado entonces también a que después del 26 sigamos haciéndolo así pero este 26 también que votemos en el mismo sentido que votemos por candidatos que le proponen contra este modelo que defiende no solo el partido justicialista sino también la alianza un modelo que ponga en el centro el trabajo para todos un salario digno la educación y la salud tocando a los intereses de los poderosos que defienden el modelo actual de allí tienen que salir los recursos para hacer realidad las necesidades de los trabajadores y los sectores populares